Somos una parte de los socios que en este momento estamos en la comisión, porque recordemos que este es un club privado que es de los socios y cualquier socio puede formar una comisión y hacerse cargo del club por un tiempo. Bueno, en este momento nos ha tocado un club porque somos nosotros. Y bueno, hemos aprovechado, como vos decís, tratando de sacarle lo positivo a esta pandemia y nos pusimos, cuando arrancó todo esto, nos pusimos con un reemplazo del nuevo sistema de socios y empezamos a hacer campaña de socios y buscar la forma de tratar de aumentar esto para que se pudieran incrementar los ingresos mensuales, que en este momento es solamente a través de la cuota social y poder empezar a hacer algunas cosas preparándonos ya para ir preparándonos para el verano. Para aquellos que no conocen, en realidad el lago San Agustín tiene una superficie más o menos de 3 kilómetros a la redonda y es muy grande y hay que mantenerlo, tiene muchos costos. Sabemos que la cuota ahora, en este momento, antes que empiece el verano, es accesible, son 100 pesos nada más por persona. ¿Es así, Walter? Sí, el lago tiene 3 categorías de socios menores, que es hasta 9 años, que son, o sea, todos los chicos hasta 9 años que son, no pagan. Después hay una categoría cadetes, que va desde los 10 hasta los 15, pagan 60 pesos por mes y la categoría mayores, que pagan, ya de 16 para adelante, que pagan 100 pesos por mes. Después con todo eso se arma el grupo familiar. Y bueno, como vos decís, esto es muy grande, hay muchos gastos fijos, pero por suerte, por suerte se está pudiendo mantener, incluso se están pudiendo hacer cosas, así que bueno, eso es alentador a pesar de estar en un tiempo complicado. Teniendo en cuenta de que casi toda la región del sur de Córdoba es el único lugar que hay, digamos, y bueno, generalmente en verano se juntan 5.000, 6.000 personas, la cual toda esa gente que controla agua y que, bueno, necesitan un montón de cosas ustedes para sostener todo esto. Sí, incluso nos hemos planteado muchas cosas, porque con el tema de los campings, por ejemplo, si este noto va a salir en la región, estamos modificando todo el tema de los campings para una mayor comodidad, también para implementar nuevos reglamentos para el verano. Bueno, también si estamos haciendo socios en la región, si bien no hemos salido fuertemente con una promoción, la gente a través de los medios de comunicación, fundamentalmente de las redes sociales, se va enterando y también estamos haciendo socios en la región, que eso también es importante. Así que bueno, de a poquito vamos sumando gente y bueno, van haciendo cosas. Sería, en un ratito ya vamos a hablar con Alicia, porque sé que están haciendo muchísimos trabajos. Vos estás un poco, bueno, sabemos que Pablito, tu hijo, es una eminencia en el tema de armar cuestiones que tienen que ver con las redes sociales y todo eso, y sé que le está dando una mano también, pero es importante, Walter, que vos le digas a la gente a dónde se tiene que comunicar, la gente más de todo que no es de General de Valle, cómo se tienen que comunicar, a qué número. Sí, nosotros tenemos una página de Fives, que es Lagos San Agustín, hay que mirar que tiene una foto que siempre dice página oficial, porque cuando vos pones Lagos San Agustín en Fives, hay tres o cuatro cosas que parecen, pero no son oficiales. Claro. Y después en Instagram también, Lagos San Agustín, ahí van a poder encontrar un link en donde la persona haciendo clic ahí arriba, se le abre un formulario, y bueno, ahí llenando ese formulario que le pregunta todos los datos, si quiere ser socio, deja su número de teléfono, todo eso, y después nosotros nos comunicamos con la persona. Y en el caso de que sea socio, también tiene que entrar ese link, si no lo ha hecho, mucha gente ya lo hizo, pero todavía nos faltan, y también completa todos sus datos, pone que sea socio, pero completa sus datos, porque bueno, en el verano vamos a trabajar con un sistema, en las entradas, con un sistema también informático, para ir viendo quiénes son socios, si están al día, no están al día, eso ya lo tenemos listo, ya lo estamos probando, lo hemos probado. Así que, bueno, cualquiera que quiera ser socio, ya sea de Levallo o de la región, a la gente de la región después puede abonar a través de transferencia bancaria, así que, bueno, estamos tratando de a poquito de ir abriéndonos a la región, porque nosotros tenemos que apuntar que más allá de nuestra gente le vaya a la región. Claro, ya tenemos ya en un ratito en línea también a la Presidente, que es Alicia Bocio, y bueno, como esto también por ahí, con esta gran idea que tuvo la gente de TV o de Super Canal de Quete Subabé en Mendoza, el lago San Agustín precisamente está justo al medio, ¿no?, entre Buenos Aires y Mendoza, a 500 kilómetros de cada lado. Sí, incluso tengo, por ejemplo, para contarte este tipo de anécdota cortita, en la página me ha escrito gente, por ejemplo, que es de Mendoza, porque, bueno, como vos decís, estamos en el medio y, bueno, mucha gente, tanto de Buenos Aires, que viene de Buenos Aires o que viene de Mendoza, pasa, ve y muchos entran, ¿no?, así que, bueno, es una alternativa de descanso, justo al medio. Exactamente. Walter, estoy a disposición a través de la radio, FM La Cautiva, TVO, Levalle, Maquena y La Boulaye para informar todo lo que están haciendo, porque, bueno, de a poquito se va mejorando el tiempo y, bueno, cuando queremos acordar por ahí ya vamos a estar en primavera, ¿no? Sí, sí. Si bien hoy no se puede aprovechar el 100%, nosotros estamos trabajando para cuando llegue la mejor época y para cuando ya todo esto nos dé la posibilidad de disfrutarlo un poquito mejor, así que simplemente me queda agradecer a todos los socios, a toda la gente, ya sea de Levalle o no, porque tenemos varios socios que son, como te decía, de la región, porque, bueno, esto se puede seguir haciendo, si la gente va por el lago va a ver que se están haciendo muchas cosas y se puede seguir haciendo gracias a que todos los meses esos 100 pesos que vos decías, que es económico, a lo mejor parece muy poquito, pero sumado ayuda un montón, así que agradecer e invitar, porque se termina la promoción este mes, para la gente de Levalle se termina este mes, que es una promoción sin cuota de ingresos, o sea, simplemente pagan el 1.000 y arrancan siendo socios. Se han hecho muchísimos socios, yo calculo que alrededor de 400 socios en estos últimos meses, que es mucho para la institución, así que, pero bueno, nos sigue faltando, o sea, queremos que la mayor cantidad de gente de Levalle pueda ser socio con una cuota mínima, porque después la cuota es lo mismo que sale la entrada, y que pueda resultar del lago todo el año, porque esa es la idea, después cuando tenemos unos trabajos previos ahí, que Alicia capaz que te comente, y después la idea es, el lago se va a cobrar entrada todo el año, o sea, que el lago sea para los socios, realmente como una institución que es de ellos.